Su padre regresó con un plato de galletas, se sentó en una caja y se lo pasó. Jonia cogió una galleta por cortesía, aunque en realidad no le gustaba aquella cosa seca. —Bueno —dijo mientras le servía café—, hay algo más. Está arriba, en la cómoda del dormitorio. —Espera. Se abrió camino entre las cajas y desapareció en la habitación. Poco después volvió con un librito envuelto en papel rojo. Jonia lo reconoció enseguida y soltó un hondo suspiro. —¿Mi diario? No puede ser verdad. —Claro que sí —sonrió y se lo dejó en el regazo. —Míralo, Jonia, pero no lo tires, por favor. Si no lo quieres, dámelo. A mí me gustaría guardarlo. —No lo abrió. Se limitó a observar la encuadernación roja descolorida. Estaba decorado con infinidad de garabatos, letras, figuritas, ornamentos, florecillas. El lomo estaba reído y reventado en dos puntos. El librito ya tenía unos cuantos años, casi treinta. —Me lo llevo —decidió. No te preocupes, no lo voy a tirar. Es una especie de documento histórico, ¿no? —Y que lo digas, pero sobre todo es una parte de ti. La escudriñó con la mirada y Jonia comprendió a qué se refería. No olvides cómo era antes. Nuestros años juntos. Tú y yo en la pequeña guardilla de la vieja mansión Dranitz. Tanta confianza, tanta ternura, tanto amor entre padre e hija. De pronto Jonia se sintió agobiada. El espacio le parecía asfixiante. Necesitaba abrir una ventana. En un arrebato metió el viejo diario en el bolso y decidió hacerlo desaparecer en casa, en el armario. —Por cierto, ¿dónde está el diario de mamá? —preguntó. Su padre se lo leyó cuando tenía dieciséis años. Después lo cogió con frecuencia del escritorio de su padre, casi siempre cuando estaba sola. Leía una y otra vez los mismos fragmentos y, a menudo, no podía evitar llorar. Costaba entender que aquella joven obstinada y egoísta que escribió aquellas líneas fuera su madre. Elfrida von Dranitz vivió cosas horribles. La guerra, la ocupación de los rusos, el asesinato del abuelo. Pero también amó de forma incondicional y, durante una breve temporada, parecía haber sido muy, muy feliz. Murió con sólo veintiún años. —Se lo he dado a Francisca. —Zonia contempló la expresión apocada de su padre. Se sentía incómodo, y tenía motivos para estarlo, porque ella se puso hecha una furia. —¿Le has dado el diario de mi madre a esa... ¿esa mujer? ¿sin preguntármelo antes? Elfrida era su hermana, no lo olvides. Además, me parece que te convendría dejar de una vez este absurdo juego del escondite. Puede que no lo creas, pero Francisca y Jenny no hace mucho que están al corriente. —Pero esto es cosa mía, papá —repuso Zonia, colérica. —Esa mujer es la culpable de la muerte de mi madre —le soltó. En vez de llevársela al oeste, la dejó en ese hospital. Elfrida tenía el tifus, no podía llevársela. Entonces podría haberse quedado con ella hasta que se curara. —Se vieron obligadas a irse. —Excusas. No son más que excusas. No soportaba a mi madre. Ese fue el motivo. Si se la hubiera llevado, a lo mejor hoy mamá seguiría viva. Él le sonrió como si fuera una niña pequeña que dice tonterías. —Pero entonces tú no existirías, mi niña furiosa. Tampoco sería una gran pérdida para el mundo —masculló ella. —En eso no estoy de acuerdo. Zonia respiró hondo para desahogar la rabia y luego preguntó cuándo pensaba la señora varonesa devolverle el diario. —Se lo pediré. Mañana vendrá para ayudarme con las cajas. Pasado mañana viene el camión de la mudanza —suspiró. —Si por una vez pensaras con el corazón, Francisca te recibiría con los brazos abiertos. —¡Olvídalo! —su padre le lanzó una mirada resignada. —Por cierto, tenemos intención de casarnos —añadió. —En mayo, cuando la primavera esté en plena floración.